¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Pérez o Checo Pérez como quieran decirle porque Sergio Checo Pérez reconoce que Red Bull es una opción real para la temporada 2021 y bueno, como sabemos el corredor mexicano sigue sin dar grandes pistas acerca de su futuro y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, muchos meses luego de conocer que Sergio Checo Pérez no continuaría junto a Racing Point o quiero decir Aston Martin para la siguiente temporada el automovilista mexicano aún no confirmó qué será, qué va a hacer acerca de su futuro para el año siguiente su intención es continuar en la Fórmula 1 aunque las opciones son cada vez más escasas bueno, con el holandés Max Verstappen confirmado para el año siguiente y después de la reciente renovación del automovilista francés Pierre Gasly con el equipo Alfa Tauri para el año siguiente las opciones de Red Bull Racing para la siguiente temporada son cada vez pequeñas por lo que si finalmente deciden no seguir junto con el tailandés Alex Salbon y desciendan al competidor asiático al conjunto de Faenza Checo Pérez parece ser un gran candidato hace unas semanas tanto Christian Horner como Helmut Marko confirmaron que si decidían no continuar con el tailandés Alex Salbon para el año siguiente el equipo de las bebidas energéticas ficharía un piloto que no fuese parte de su propio programa por lo que actualmente las opciones solamente, las alternativas se reducen solamente a dos las cuales serían el mexicano Checo Pérez o Sergio Pérez como quieran decirle y el alemánico Hulkenberg cuando el corredor mexicano recibió la pregunta sobre si tenía opciones por fichar para el equipo austriaco esta es la respuesta que dijo en estos momentos y hasta que no haya nada confirmado son una opción real a medida que va avanzando el tiempo cada vez hay menos oportunidad de permanecer en la parrilla el próximo año bueno, por último Checo Pérez o Sergio Pérez como quieran decirle ha reconocido que tampoco puede esperar eternamente a que el equipo a que la escuadra austriaca confirme si estará con ellos para el año próximo o no y esto fue lo que dijo hay un momento en el que uno se arriesga, espera y luego ve que pasa la temporada está llegando a su fin así que creo que es importante que los equipos sepan que está pasando con los pilotos estoy analizando todas mis opciones posibles y no puedo esperar más y bueno y ahora para cerrar este video quiero responder esta encuesta que está haciendo este medio Caran Driver España que dice así ¿crees que Sergio Pérez será piloto de Red Bull en 2021? yo opino que sí y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao